Las bolsas europeas cierran la semana a la expectativa de la evolución de la situación en Chipre. Síntoma de ello es que el Eurostox 50, de los principales valores, acabó plano. Mientras tanto, en la bolsa de Atenas, el índice de referencia subió más de medio punto tras propagarse la información de que los bancos griegos se harían cargo de las filiales en este país de los bancos chipriotas. Por su parte, el IBEX 35 de Madrid terminó con un retroceso del 0,26% en una semana de pérdidas a causa de esta nueva crisis en la eurozona. Todos los valores bancarios cerraron en rojo el día en que el gobierno español decidía sobre el futuro de las polémicas preferentes. La prima de riesgo de los bonos españoles a 10 años se situó en torno a los 350 puntos tras haberse acercado días antes de nuevo a los 400. Finalmente, el euro volvía a estar otra vez a punto de sobrepasar la barrera de 1,30 respecto al dólar y el precio del barril de Belén se mantenía en 107 dólares.